El 10 de junio comenzará la jornada de vacunación anual contra la influenza en el cantón de Pérez Celedón. Se esperan aplicar unas 35.000 dosis y este año la cantidad es mayor que en el pasado, pues la intención de la Caga Costarricense y Seguros Sociales es aplicar la dosis a más niños y de esta manera estén protegidos. Tenemos que decir que la influenza es una enfermedad estacionaria, que es un virus que se puede confundir con un resfriado común, que los síntomas generalmente son dolor de cabeza, poder un poco de fiebre, malestar general. En los niños puede producirse vómitos y diarrea, pero que lo más grave de esta enfermedad es que tiene algunas complicaciones como la neumonía, que pueden producir la muerte. Entonces, a raíz de los estragos que esta enfermedad a veces causa, es que se hace esta jornada para evitar la enfermedad y la muerte en las personas de alto red. ¿A quiénes se las aplicará específicamente? A los niños de seis meses y hasta menores de seis años, vamos a aplicársela a todos, de seis meses a menores de seis años a todos los niños. Después, al grupo de los sesenta años y más, se las vamos a aplicar a todos. Entonces, en esos dos extremos de la vida, la vacuna viene para toda la población. Ahora, el grupo de los seis años hasta los cincuenta y nueve o menores de sesenta, se la vamos a aplicar solo a aquellos que tengan factores de riesgo, como por ejemplo, enfermedades respiratorias, aquellos que sean diabéticos, o que tengan alguna enfermedad renal, a las mujeres embarazadas, en fin, a todos aquellos que tengan factores de riesgo, porque todavía no tenemos vacunas como para toda la población en general. Cada año buscan incrementar la población infantil, ya que antes solo se aplicaba hasta los niños de cinco años y ahora será hasta los siete años. Más bien, en cuanto a los niños, hemos ido subiendo, aumentando la edad. Antes la teníamos hasta los diez, pero de seis a diez era con factor de riesgo. Entonces, ahora la estamos llevando a todos los menores de seis años y, repito, mayores de sesenta y al grupo de los seis años a los cincuenta y nueve años con factores de riesgo. ¿Aplicarse las vacunas es importante? Bueno, yo siempre le digo a la población que la situación de vacunas en Costa Rica es analizado previamente por expertos. Hay una Comisión Nacional de Vacunas, integrada por médicos especialistas, por personas que conocen del tema. También son lineamientos que vienen de la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que cuando este grupo de personas establecen las normas de vacunación, qué vacunas se van a aplicar y para qué edades y todo eso, es porque ya está debidamente estudiado, científicamente aprobado. De tal manera que la población no debe tener ningún miedo al respecto. Como parte de la jornada se habilitarán diferentes puestos de vacunación, se atenderán en los cebais y se harán visitas a las casas para atender a las personas con algún factor de riesgo.